Yeah, yeah, esto es fantástico, Lion Records, ya lo saben Dice, dice Es otra noche cantando por la vikera Con un tequila en la mano y llena la cartera Es otra noche que le marco yo a la nena Las tres de la mañana y mi música todavía suena Una vida peligrosa la que nos tocó Lleno de lágrimas y lleno de dolor Y sigan hablando mal, por favor Dime otra botella pa' curar el corazón Que la vida da mil vueltas, ya me da igual Pensé que era la correcta que se iba a quedar Y hoy en el estudio grabando pa' desahogar Tengo roto el corazón, ¿qué más va a pasar? Es otra noche desvelado, un poco mareado Seguiré tomando, seguiré festejando Por otro día vivo que me la paso grabando Me da igual la envidia y lo que anden hablando Hoy ando fumando Nunca la voy a alcanzar Viajaré en el tiempo pa' poderla enamorar Tal vez hoy en de noca no me va a perdonar Aunque yo solo le pido una oportunidad Una última oportunidad Una última oportunidad Dice, dice Es otra noche cantando pa' la disquera Con un tecle en la mano y lleno en la cartera Es otra noche que le marco yo a la nena Las tres de la mañana y mi música todavía suena Es otra noche cantando pa' la disquera Con un tecle en la mano y lleno en la cartera Es otra noche que le marco yo a la nena Las tres de la mañana y mi música todavía suena Pero da vuelta a mi cabeza Se acabó mi tiempo, pasa otra botella Que me quiero desahogar Y para qué te cuento Se acaba de comenzar mi tormento Y pronto no va a acabar Y pronto no va a acabar Y pronto no va a acabar Y pronto no va a acabar